Buenas chicos, estamos aquí en una aperturita más Hoy vamos a abrir solo una Voy a hacer cuatro vídeos diferentes De esta aperturita de cuatro cajitas De Vermilion Bloodline, ¿vale? Así que nada, vamos a A ello, a ver si nos sale una SCR Que estaría bien, pues un brolisito, ¿eh? El brolisito o un Hachi Para mí sería clave, clave, clave Un momento, voy a conseguir algo para rajar esto ¿Qué? Joder, no, no rajo esto ni de blas Señores Vale, aquí, bueno Algo es algo, algo es algo Ya, ya Ya lo he conseguido, ¿vale? Voy a poner esto por aquí Un momento Me he ido por la papelera, ¿vale? Para, para reciclar Claramente Aquí lo tenemos Son 24 sobrecitos Vamos a llenarlo por aquí En, en la esquina Del, del este, ¿vale? El plástico Va a ir a la basura Así que Nada Vamos con ello A ver que nos sale de primeras Os voy a enseñar Las dos últimas, ¿vale? Esto de momento No lo vamos a enseñar Vale, ya haremos Ya haremos recuento Voy a ponerlo por aquí Vemos que ha salido Una infrecuente Foil Con el nuevo foil Este que es Eh Que es brutal Este nuevo foil Brutalítico Y el Dark Broly Unison Que mola un montón Aquí lo tenemos Infrecuente foil Rara Vamos a ponerlo aquí Aquí van a ir las comunes foil Bueno Comune y foil Infrecuente Rara foil Rara Súper rara SPR Y la SCR Pues si toca Pues mira Eh Le busco hueco Jajaja Así que nada Chicos Si No seguís Al equipito que tenemos Alfredo y yo Con los chicos Eh Seguidlo Uuuu Mira me ha tocado este Azenron Foil Muy bien Doble rara en este sobre Súper chulo Súper chulo Que no se si lo veis Pero Es brutal Y me ha tocado también La El super combo de De doble robo Así que Jo Que bien Macho Que bien Que bien Que bien Me alegro Me alegro Vamos Wow Wow Vale Abrimos Wow Primera super rara del día Primero vemos este Devilman Que me parece impresionante El arte que tiene Y es común Y después vemos La super rara Es un Goku Bastante Bastante chula De negra Xeno Que tiene doble strike Que es evolución Jo Esto Esto está Esto está crema Algo Algo se tiene que hacer con eso Seguro Y después ya nos ha tocado El líder y eso Así que Guay 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 Vamos con ello A ver si Consigo hacerme con las SCR Que sería un puntazo Muy muy grande Pero muy muy grande Chavales Vamos a ver que nos sale Ya sabéis La morrayita Morrayita Nos ha salido Una Bulma Muy bien Para el deck azul De Vegetta Baby En foil Muy chula Y el Broly Para Swap Bastante guay Esta es Infrecuente Aquí Madre mía Vamos a ver que nos sale Wow Mira Ha salido un Majin Buu Muy bonito Este super Majin Buu Muy bonito Este foil Y después El La El nuevo Counterplay Amarillo Vale Un momento Madre mía He cogido frío estos días Con el cambio de temperatura Vale Y esta es Común Común Y es más bonito Que alguna SR Que he visto O SPR Porque madre mía Vale Vamos A seguir abriendo Claramente Vale Más cositas Servant Sobre todo Para el deck De Vegetta Baby Está muy muy bien Wow Doble rara En este sobre Se agradece La verdad Nos ha tocado el Unison De Son Goku Amarillo Bastante bien Vale Y después una Bula Que también es Servant Es Counter Attack Así que esto viene bien Para el deck De Vegetta Baby Para poder volver No meter en el deck Y robar Que eso Eso se agradece Pero mucho Y no sabéis cuánto De verdad Mira, mira, mira Que cosas más bonitas Vale Nos ha salido El brolisito de 6 Yo creo que La voy a acercar Un poquito más ¿No chicos? Yo creo que Ahí Está perfecto Vale Yo creo que sí Así me tengo que mover Yo menos Que yo estoy mayor Estoy mayor ya Vale Aquí lo vemos Un Song One Skinless Muy, 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 muy bonito Vale Que esta es Común Vale Y El El Gotenks Rojo Para el Schwab Que es brutal Me gusta, me gusta, me gusta Esta me gusta Otra SR Llevan dos SR Chicos Hay que recordar Que salen cinco SRs Y dos SPRs Vale Mira los Los Funko Pops Vale Aquí lo tenemos Uh Doble rara en este sobre Muy bien El Vegetta Super Combo Para Big X Muy chulo Y La Bula Muy bien Muy bien Uy Me equivoqué chicos Voy a ponerlo bien Vale Vamos con lo siguiente Eso es Uh Mira un Paragus Foil Infrecuente Bastante chulo Muy bien Y otro Majin Buu Un Kid Majin Buu Con el Parásito Bueno Oye Hay que ver ese deck Porque la verdad No he investigado mucho Y habría que investigar Habría que investigar A ver si Si es bueno O no es bueno Pero Pero hay que verlo Hay que verlo Vale Mira nos he tocado El líder Vegetta Majin Vegetta Vale Labura Gravi Sobre verde Sobre verde Esto sobre verde Mira esta es muy buena Me gusta mucho Con Overlord Y es un Counterplay Que sale por dos Te pone una energía arriba Uoooo Un Mr. Buu Foil Muy chulo Para mi deck De skillless nuevo Y Un Funko Pop Que es el Super Combo Si es el Super Combo De robar dos rojos Muy guapo Muy guapo Me gusta A mi que me salgan Los Super Combos Me encanta Porque es Lo que quiero tener Desde el inicio De la colección Los Super Combos Para poder montar Cosas Bastante chulas Otro Counterplay De De Baby Así que Joder Esta muy bien Que sale por dos Vale Tienes Airband Así que te puede hacer robar A ver que más tenemos Por aquí Estos están muy bien Los Finals en Attack Vale Vemos por aquí Un Dark Power Absorption Que eliges un Dark Glory En tu Batellaria Y gana doble Oh Dual Attack Que bueno Vale Muy muy guapo Y solo puedes hacerlo Una vez por turno Solo puedes O bueno Solo puedes elegir Una copia de estas Y nos ha tocado Otra SR roja Que es el Gogeta De Doble Strike Y Exevolve Así que Oye Oye Este está Está cremita Está cremita Pero bueno Esta es común Madre mía Vale Esta es justo Mitad de caja Chicos Y todavía nos quedan Cositas por salir Más Funko Pops De rojo Aquí lo tenemos Y nos ha salido Un Up Foil Muy chulo Infrecuente Y el Son Goku Raro Que este es Brutal A mi me flipa Doble Doble Strike Critical Double Ring De 6 Uff Esto es sexy Esto es cuando se te ponen Los pelitos de punta Vale Vamos con la otra mitad De la caja Aquí Vemos Las cositas normales Después Un Vegeta Foil Bastante chulo Infrecuente Y Vegeta Blocker Counter Attack Que sale por 3 Oye Oye Y encima Pones una energía Del contrario En el drop Oye Si Si te ataca Este Este me gusta Este me gusta Este está Está chulo Está chulo Vamos con ello No puedo abrir el sobre Vamos Vale Mira Nos ha salido Un Songoten Servant Muy guay Muy guay Muy guay Raro Encima doble rara Muy bien Con Dabura Así que Oye Ni tan mal Hay que decirlo No sé por qué Pero Estoy poniendo las infrecuentes Donde las raras Foil Y no me gusta eso No me gusta Vamos a ver Que nos toca por aquí Bulma Tatatatatatatán Una Viderblocker Bueno Oye Guay Y Un Goguetilla Para Para el deck Oye Ni tan mal Esta es infrecuente La ponemos aquí Vamos con ello Vamos a abrir Más sobrecitos Vamos 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 Wow Cosas bonitas Nos salen por aquí Rebellion Hammer Que me gusta mucho esta carta Sobre todo el foil Está chulísimo Nos ha tocado Un BBD con Overlord Vale Bastante bien Para el deck de Majin Vegeta Y un Dark Broly Uncontrollable Berserker Y esto está Esto está chill Esto está muy guay Es muy guay Vale Y una Común Todavía no nos ha tocado Ninguna SPR Y nos quedan Unos sobrecitos Vamos a ver Se está haciendo derrogar Ahora mismo Vamos a ver si nos sale SCR Que es lo que buscamos La verdad Vale Para el deck del swap Y Un Counter Attack Para Majin Vegeta Ni tan mal Vale Y este es Una Común Vale Vale A ver que nos sale Uhhh Si antes hablo Antes sale Este Rebellion Hammer En foil Vale No sé si lo veis bien Me parece Lo De las mejores cartas Y más bonitas que hay Junto con el Bardock De De Ovelrym Oye Súper chulo Porque le puedes evolucionar Al mono Sale por uno Encima Que más quieres Chiqui Que más quieres Vale Nos queda en nada Venga Vamos a muerte A ver que nos sale Veo que esto brilla Wow Si si Brilla Brilla Vale Nos ha tocado Un Golemite Foil Y Super Saiyan 4 Bardock Combat Instinct Vale Así que ahí lo vemos Que nos están saliendo Ya llevamos 5 SR Nos quedarían Las 2 SPR No parece No parece que sea caja De 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 Secreta Una pena Pero Pero No hay No hay duda Hasta el final Vamos chicos Dadme vuestra fuerza A ver que nos sale Radich Y el Super Combo De Grilin Bastante bien Mira dos raras En este sobre Muy chulos Y encima un Super Combo Foil Guay Del Paraguay Vamos a ver que nos sale Wow Que bonito Este Gogeta SPR Vale Y tenemos a La Chilei Chilei roja Para el deck de swap Así que bastante chulo Lo dejamos por aquí Vale Vamos aquí Esto hecho Vamos Nos quedan 3 sobrecitos Y aquí hay una SPR seguro Vale Así que Gotenks Y un Son Goku Raro Bastante bien Esto es infrecuente Y esto va aquí Wow Casi quiero las cartas A la basura Pero bueno Vamos a ello Vamos a abrirlo Wow Que bonito Es caja roja Chicos Es caja roja Eh Vemos aquí A Miyu Que es común Foil Y la SPR De Gotenks Para el este De Union Así que Muy guapo He dicho antes swap Y es Union Perdón Es para el deck De Goeta Bastante bien Estas dos SPR Muy bonitas Y vamos con el último sobre Ya por los Por los loles A ver que nos sale Mira Ultimate Transformation Mira Y el baby raro Que es counter attack Counter counter Pues Está bastante bien Está bastante Chulo Vamos aquí Y esto Y esta sería la cajita Que hemos abierto ahora Que nos han tocado Tres negras Vale Tres negras Bardock Super Saiyan 4 Y Broly Y después Un Gogeta Un Gotenks Y Un Gotenks Y un Gogeta SPR Así que Oye Ni tan mal esta cajita Eh Pues nada chicos Esperad al próximo día Para ver la siguiente caja Y espero Que os guste mucho Adiós